Ajá, otra vez, por bien dolor Ahora es, a ver Sí, sí Ahora es, ahí suena bien Nos fuimos por él No se oye Suave, suave, suave Dele con Moringa Filipe Alto acelerando a Luega Tillo La corte del churi, rápidamente como el ingeniero Touchdown, ratata Tira, falla, tira, falla Ay, Dios mío Luisa, una avena Con ahí, arrancó el olicóptero Canastazo, cafetería de la licitóstero Lleva a mi, con una licitatoria En el albergue, con el chicle Uso aquí en pantalla, tiene llero Lleva a mi, con la licitóstero Con el licitóstero La llego el ingeniero, con una licitóstero Desprendido por el canto Lleva a mi, con una licitóstero No come salchicha Hacele La tiene en cabeza de mal palabra El tango 1 Colla la pasa A Luega Tillo Tira de media Y en sexta Ganastazo Constructor Elías Pérez Y él no tiene que comer balón Y cuéntale guinchado El chuli con ella No hay tiempo de la goberna Que nada de licor Pero tiene que comer Dale Cuantas personas Hacienda y pico El punto ¿Quién es mal aloís? Eso se le dio en el cuadrito Fortuna La destra La de la distancia Tiene falla El chuli Y al final Pertiene al cicloteo Deja el bombo lotado Uno, dos La pasa Pero antes recibe Fuerte a per... El dueño es a combo El dueño es a combo La tiene fortuna El de ayudo Comer bombo El bombo humano Se guía Verón, va a un neido Tiene la basada La falla Pruebo de la luna El cicloteo Le lleva con El pinchao Pinchao directamente Organizando esta vaina Encuéntralo en media atómica Que lo que Juan Paulino Juan Paulino La que dio fortuna Acelera Salpó de los pedales Uno, dos Fija Falla Respira el jerónico El elicóptero Rápidamente Justa que pasara En cuenta del ingeniero El ingeniero Luisa La Vena A otro nivel Es un árbol Carastro Taxi Familiar Y Y Ya lo saben Juan Lentamente Organizando el segundo Partido De la serie final organizando, usted que empezó a encontrar a Jerónimo Jerónimo con la hormiga, encuentra el chuli el chuli con Joel, Joel con el hinchado el hinchado con Joel, ay Dios mío que trabalengua la lleva la hormiga atómica organizando después de por Filiberto, le dijeron otra vez a Filiberto, aceleró explícame a que el hinchado es se queda el balón whatever, la fin fiesta ya lo va a ver Joel con el balón voló como una pinchita, aceleró la pasó, tira lo que pasó ya la llevó Filiberto, le pone la turbina uno, dos, en sexta canastazo, cafetería, la delicia llegó el chivo la lleva el helicóptero con la hormiga atómica aceleró a dos latillos rebota el chuli, no hay quien porra con él feita ofensiva no hay cometa falta visita México el chulo está bajo el bar está dentro del círculo no, 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 no está dentro del círculo si, le vamos a hacer un chulo un latito para que 10 minutos con ella Joel desde el 30 de marzo carastazo en la cara a nombre de cafetería cruz ya vista una vaina bien yupi yo quería que no tenía la hierba alta yupi la corta no, recupera el bombo encuentra fortuna lo que le falta fortuna lo que le sobra fortuna le falta el tango cabello cabello boluda la quiere pícoro pícoro con el balón encuentra canela del labio a distancia aceleró, tiró el helicóptero en las nubes y pertenece ay dios ay dios ay dios no, no yo lo aviso ahora para que pasó el primero que nos quedamos con el payaso yupi la vieja una vaina bien esa señor pongan la musical como está muchachos le aplauso con ustedes chaca chaca ahí está los muchachos coriños ahí está meño pan 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 ¡No, no! ¡La bola pertenece! ¡A él se la pasa de la treinta, de doce y el sexta! ¡Nadie le para! ¡Ahí está el sigue! ¡Ahí está el pingüino, se la pasa a Joel! ¡Ahí está el número ocho! ¡No! ¡Se la pasa a Joel! ¡Joel está picando! ¡No se la pasa al pingüino de la treinta y de Mansexualia! ¡La tiene el tango! ¡No! ¡A mí la nota! ¡Sí! ¡Ahí está el pingüino de la treinta y de Mansexualia! ¡No se la pasa al pingüino de la treinta y de Mansexualia! ¡Ahí está el metrayeron! ¡La bebida! ¡Ahí está la peluca! ¡La peluca se la pasa a Joel! ¡Ele se la pasa al tango! ¡El tango dice que lo va a salir! ¡Estira! ¡Falla! ¡No! ¡La puso el tango! ¡El tango estira! ¡No! 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 ¡Esto con el patinero de Manisa! ¡No! ¡No!